Muy buenos días con todos y sean bienvenidos a esta segunda sesión de la programación del miércoles portador. A continuación vamos a desarrollar el siguiente tema que va a estar a cargo de Cristian Sandaña Paz quien nos va a desarrollar el tema cómo implementar un sitio web para tu negocio de exportación. Pero antes de dar pase a nuestro expositor quisiera invitarlos a todos a que puedan formular sus preguntas a través del chat y sobre todo puedan llenar la encuesta que en la parte superior va a aparecer de su pantalla. Muy buenos días Cristian, ¿nos logras escuchar? Sí, muy buenos días. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien. Como comentaron, por favor no se olviden cualquier duda, cualquier pregunta que tengan. La escriben en el chat. Yo estoy pendiente de recibir las preguntas, dudas. Y bueno, lo estaremos respondiendo, ¿sí? Recuerden, si cualquier pregunta es válida. No piensen de qué pensará el expositor o qué pensarán las personas que están escuchando o que están leyendo. Entonces, tranquilos, dudas, preguntas que tengan, por favor, los invitamos a que puedan comentarles. Yo estoy abierto a leer la pregunta y responderla. Y si es una pregunta un poco complicada, que no tengo nada que capaz de escape de mis conocimientos, pues, normal, la dejamos ahí como que para investigar. Bueno, esta es la agenda. Tenemos una hora y media, así que vamos a avanzar un poco más rápido. Voy a tratar de hacerlo lo menos aburrido posible. De ahí la importancia de sus preguntas, ¿no? Para poder interactuar y que no solamente esté yo hablando, hablando, presentando algunas presentaciones o algunos ejemplos o algunas herramientas para el tema de hoy día. Así que esta es la agenda. Básicamente, importancia de un sitio web en exportación. De ahí, por ejemplo, ya me pueden ir comentando qué es lo que exportan, qué productos están exportando o piensan exportar. O si están vendiendo aquí en Perú o en qué países están vendiendo. Luego vamos a ver un poco el tema de investigación y planificación. Herramientas que les he traído, gratuitas. Algunas son de pago, pero la gran mayoría son gratuitas para que ustedes investiguen mercados. De ejemplo, Estados Unidos, Canadá, España, donde quieran exportar. Otras herramientas donde está todo el tema de qué países, qué productos exportan a qué país, a qué país. Si Perú exporta a China, no exporta a China. Está, son herramientas completamente gratuitas. Claro, tiene sus limitaciones, pero ya cuando haces el tema de la, digamos, de registrarte o de pagar, tienes un abanico de posibilidades para poder, este, revisar y que no caigas en temas técnicos o tema de cómo exportar, qué productos quieres exportar, de repente quieres exportar café, no sé, pues a China y de repente no es lo correcto. Estas herramientas de investigación te van a ayudar. Luego, básicamente, los siete pasos que hay que hacer para implementar un e-commerce, ya sea que sea un e-commerce B2B, es decir, yo soy una empresa y le quiero vender a otra empresa que esté fuera del país, o acá también, pero los objetivos fuera, o vender al cliente final, es decir, pues al consumidor final. Luego veremos las estrategias. Bueno, hay un montón de estrategias, pero veremos las principales o las más relevantes, que ustedes podrían implementar tanto para su e-commerce o para su negocio del día a día en el mundo del marketing digital. Luego vamos a ver el tema de seguridad para e-commerce, lo importante que es la parte de seguridad. Bueno, hay un temita ahí que lo van a ver en la tarde, que con Daniel, y todo el tema de la pasarela de pagos, así que ahí los invito a que participen también en el turno, en el último, en la última sesión que es a las 2 de la tarde. Algunos ejemplos, y bueno, las preguntas y respuestas pueden ir, como les dije al inicio, conforme vaya avanzando la presentación de este taller. Ok, entonces, bueno, comencemos. Acá ha escrito Richard, hoy antes, buenos días, Richard. Bueno, entonces, ¿por qué es importante tener, ya sea un sitio web o un e-commerce, ¿no? Para que la gente nos pueda conocer, ya sea aquí en Perú o, en este caso, para afuera. Bueno, básicamente por estos 4 puntos. Número 1, nos da una visibilidad global, es decir, una empresa o un usuario que nos quieran buscar, por lo general, eso está, a pesar que está el tema de Chucky PT y otras plataformas de IA, pero todavía un gran porcentaje de personas, cuando tienen la necesidad de buscar un producto, un servicio o una empresa, ¿sí? Lo que hacen es ir a Google, ¿no? Ir a Google. Buscan el producto o ponen las empresas exportadoras de café o de mangos. Y, dependiendo que, cómo busque el usuario, aparecerá tu página web. Entonces, es una gran posibilidad de exposición, porque si la página está en español y tiene la opción de ponerse en inglés o en otro idioma, pues, las personas que están en otros países pueden acceder a ver tu contenido y, ¿por qué no?, luego poder contactarte. Y luego ya hacer todo el trámite correspondiente de entrevistas, conversaciones, cotizaciones, y llegar a un buen puerto al cierre de la venta. El segundo punto es la confianza, ¿no? Un buen sitio refuerza la credibilidad de tu negocio. Eso, por lo general, cuando ustedes participan en ferias o tipo de eventos, ¿no? Estos talleres virtuales o presenciales o temas de networking, por lo general, cuando comparten sus tarjetas o vía código QR, pues, siempre tiene que estar presente en la página web. Eso genera confianza, da credibilidad, demuestra que es una empresa seria. A pesar que tu negocio o tu empresa puede estar conformada por dos personas, cinco, diez, cien, siempre es importante contar con una buena página web. Ahí hay que agregar, ya sea una página web o un e-commerce, que es el tema de hoy, la experiencia de navegación. Recuerden que hoy en día, 2024, el 80% de tráfico viene de dispositivos móviles, ¿no? Entonces, para los que me están escuchando, si ya cuentan con un e-commerce o una página web corporativa, revisen si la página está adecuada cien por ciento para móvil. De lo contrario, están perdiendo un montón de oportunidades de visitas de potenciales clientes. Tercero, bueno, que un e-commerce está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Es decir, no tienes que esperarme a que trabaje en una oficina o que cualquier incidencia esperara a que el cliente o el vendedor me atienda, ¿no? Todo está automatizado. Obviamente, esto aplica a los e-commerce que son B2C, es decir, cuando vendo al cliente final. Estoy acá en Perú, por ejemplo, y quiero vender billeteras de cuero y un cliente ve mi página web, ve mi promoción o me encuentra en Colombia, pues básicamente no tiene la necesidad de contactarme, digamos, físicamente o por teléfono, por WhatsApp o por correo. Simplemente lo compra porque sabe que le va a llegar el producto después de una semana o 48 horas, ¿no? Según los términos que ustedes pongan de envío. Pero cuando es un e-commerce B2B, es decir, de empresa a empresa, obviamente ahí la transacción no va a ser, digamos, por la plataforma porque el desembolso es, primero, mucho más elevado y segundo que hay que llegar a ciertos términos, ciertos acuerdos. Entonces, ahí hay que tener en cuenta eso presente. Y el último, uno no pone una página web o e-commerce simplemente porque está de moda, básicamente lo pone porque lo tiene que ver y así, grávenselo, con un punto más, un punto estratégico más de ventas. Es un punto adicional. Ya tienes tus vendedores, tienes tus tiendas, tienes tus resellers, tienes tus mayoristas, tus distribuidores. Bueno, esto es un punto más de venta, ¿no? Es una unidad más de venta adicional que te va a servir para exponer los productos que quieres exportar. ¿Sí? ¿Qué más? Siguiente. Acá hay unas estadísticas muy importantes a nivel global para el tema de e-commerce. Ahí siempre está la fuente, al lado izquierdo, que es E-Marketer, que es una empresa dedicada a la parte, a la parte de estadísticas a nivel general de marketing digital o el tema de internet o las redes sociales. Hay mucha información ahí. La mervecía cuesta un poco cara, pero hay algunos reportes que son gratuitos o que otras empresas, como en este caso de Shopify, lo brindan a usuarios para que puedan acceder. Así que si ustedes quieren ver al detalle el informe, pues básicamente entren a Shopify y van a encontrar este gráfico que lo he copiado. Entonces, acá uno puede ver las ventas a nivel global de e-commerce, ¿no? Expresada en trillones. Estamos en 2024. ¿Ok? Estamos en 2024. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí tenemos las ventas en 2024 miren la proyección para el 2027. El próximo año 6.86 trillones. Cada año que está pasando el incremento de las ventas es mucho mayor. Esto es importante que si ustedes recién están pensando o evaluando ponerse e-commerce, no lo piensen tanto porque el crecimiento está asegurado. Ahora bien, muchas empresas implementan e-commerce, pero porque lo ven como estuvo de moda o en época de pandemia fue, digamos, una solución inmediata. De todos los e-commerce que se crearon en la época de pandemia, casi el 90% cerraron porque no tienen una estrategia definida o porque pensaron de que iba a ser pues lo mismo, ¿no? Es decir, pandemia todo el mundo vendía porque estábamos encerrados y cuando ya volvemos entre comillas a la realidad esos e-commerce se fueron a pique, ¿no? No hubo tantas ventas porque ya había otras oportunidades, otras empresas. Entonces, si ustedes van a implementar un e-commerce ya sea para el cliente final o para afuera o B2B, lo importante es que definen muy bien su estrategia de marketing digital, ¿sí? Antes de lanzar el e-commerce prever, por ejemplo, oye, ¿cómo voy a mandar quiénes van a ser las empresas que van a hacer el envío fuera de mi país, ¿no? Si es al cliente final porque si es por volumen la cosa cambia, ¿no? La cosa cambia. Entonces, cuidado con eso. A veces esos detallitos hacen que el e-commerce falle. Aún así, la estadística es más, los números son más que evidentes, miren. Va a haber un crecimiento muy fuerte, ¿sí? Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. Estas son las ventas a nivel global en todo el planeta, no es de Perú, es en todo el planeta. ¿ok? Ricardo Chupitadas, buenos días, Ricardo. Y acá tenemos las, comenzamos de mayor a menor, las ventas globales, ¿no? Expresadas en trillones con una proyección hasta 2027 y luego tenemos las ventas, las categorías más vendidas, ¿sí? en todo el planeta. Electrónica, moda, comida, ¿sí? Artefactos, medias, cuidado personal y todo el tema de belleza, ¿no? La industria de tabaco, juguetes y accesorios, el tema de hardware. Esto tiene que ver con el tema de muebles. Miren la cantidad de millones que genera cada categoría. Entonces, ustedes, si es que están en esas categorías, pues, tómenlo en cuenta en este lugar que ya es el momento de implementar un e-commerce, ¿sí? Estos son para que ustedes definan una estrategia de ventas según la categoría que ustedes encuentran. Y acá tenemos, vamos a ir, bueno, acá está un poco borroso, pero no importa. Acá tenemos las categorías de ventas en Estados Unidos, si es que en el tercer mercado. El mercado más fuerte es el tema de moda. Luego, todo el tema de comida, electrónicos, muebles, ¿no? Muebles, medias, cuidado personal, el tema de luxury book es el tema de accesorios de lujo o todo tiene que ver con el tema de estilo de vida alto, ¿no? Juguetes y accesorios, cuidado personal. Entonces, miren que vamos de menos a más y si se dan cuenta el grume de ventas es altísimo. Y luego ya aterrizamos a nivel de Latinoamérica y a nivel de Perú. Entonces, mire, a nivel de Latinoamérica acá tenemos obviamente por la población, Brasil y México siempre son primeros. Luego está Chile, Colombia, Chile, Argentina y Perú. Perú. No está, por ejemplo, Venezuela, ni Ecuador, por todos los problemas que tiene, ni Bolivia, pero si se dan cuenta, Perú, su crecimiento es un 40% más de lo que tenemos desde el año pasado al 2028. Esa es la proyección. Entonces, ustedes que están escuchándome, tomen conciencia de que es una, es un gran momento, el momento es ahora, no el próximo año porque recuerden que eh, mientras más tiempo pase, hay otras empresas, otros competidores que ya están ganando el terreno, o que recién están comenzando a implementar su e-commerce, o que están en la etapa de producción, desarrollo, prueba, lanzamiento. Tengen en cuenta que estamos en el último trimestre, cuarteto del mes, trimestre del mes, entonces, octubre, noviembre, diciembre, son meses más fuertes para todo el tema de ventas, ya sea ventas físicas, ventas por e-commerce, ventas por redes sociales, o el social e-commerce que también está de moda gracias a Instagram y a TikTok. Entonces, evalúen, revisen, esta es una gran posibilidad. Y al lado derecho están las categorías más que han crecido el año pasado. Ojo, esto en Perú. ¿Ok? Esto es en Perú. Y básicamente tenemos comida, electrodomésticos, submercados, streaming, entretenimiento y servicios básicos. Bueno, el tema de aerolíneas, pasajes, telecomunicaciones, servicios. El Perú no gasta mucho o invierte mucho en la parte de electrodomésticos, ¿no? Comida, los supermercados tienen un buen crecimiento, tanto Metro, Plaza Bea, Totus, Wom, Mi Banda, tienen este servicio, se han dado cuenta que tienen este servicio de delivery, ¿no? Entonces, es fuerte el crecimiento en el tema de compras en supermercados. Indirectamente afecta a un gran porcentaje a los mercados tradicionales, pero es lo que hay. Las personas cambian, tu comportamiento, el consumidor cambia su comportamiento de compra. Joyería, ¿en qué categoría está? Si retrocedemos aquí, aquí, ahí está. Esta categoría son grandotas, ¿no? Habría que subdividirlas, que también están en el informe, así que yo les invito a que vayan a ese informe de Shopify, básicamente ponen así, voy a retroceder para que puedan ver, ponen en Shopify o en Google, ponen Shopify el marker y este título y les va a aparecer el informe, ¿no? El informe está en inglés, lo traducen con Google, no hay problema, y van a encontrar todos estos gráficos. Hay más gráficos donde se desmenuza cada categoría, entonces, pero el tema de joyería está aquí. Son 14.2, 14.9 billones, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, es también un buen negocio. Recuerden que uno pensará, ah, bueno, entonces, en Estados Unidos lo que más se vende es la parte de electrodomésticos. Error. Lo que más func... Lo que más... La categoría TOC en Estados Unidos es todo el tema que tenga que ver con moda, ¿ok? Y luego, la segunda es obvio todo el tema de comida, ¿no? Estados Unidos en comida es el número uno, ¿no? Ojo, que estas son compras no presenciales, eso es data de gente que compra comida vía online, vía e-commerce, ¿ok? Vía e-commerce. Acá en Perú todavía el crecimiento es pequeño, y acá matamos, cerramos acá la parte de Perú, tienen que ir de el global hasta nuestro país, y acá como pueden ver, acá tenemos la data del año pasado, los marketplace, los 10 mejores marketplace en Perú. El número uno, ustedes saben, o si no lo sabían, es Falabella. Antes, hace dos años atrás, el número uno era Mercado Libre, siempre, siempre por años han sido Mercado Libre. Hoy en día, Falabella es el número uno, y ya le sacó una gran venta, una gran venta. Luego, el tercero, bueno, entre el primero y el segundo puesto, difícil que alcanza el tercero, porque, bueno, es 6.6 millones, está Ripley, Plaza Bea, Promar, Amazon.com, de hecho, seguro esa estadística va a cambiar para el próximo año, porque recuerden que ahora nosotros podemos comprar directamente en Amazon, no todas las categorías, pero ya, ya se pueden traer cosas, ¿no? Yo ya he traído un montón de cosas, pagándolo, el envío, o, recuerden que hasta 200 soles, creo que es, o 50 dólares, el envío es gratuito. Luego está Oexle, la Real Plaza, Platanitos y la Curacao, ¿no? Algo extraño, seguro que para ustedes sea la Curacao, pero, bueno, recuerden que en el tema de electrodomésticos somos compradores compulsivos, ¿no? No tengas, no puedes tener techo, pero tienes un televisor de 50 pulgadas, ¿ok? Y en Platanitos, no solamente es una, bueno, físicamente es una tienda que vende zapatillas, zapatos, o accesorios de moda, pero a nivel de e-commerce vende ropa, vende accesorios de videojuegos, o vende todo el tema de home decor, ¿no? Entonces, es muy fuerte, Platanitos, tiene años en el mercado también. Entonces, si no sabían, pues ahí lo tienen, Falabella es el número uno. Ahora, tanto Falabella, Ripley, este, bueno, y Mercado Libre, bueno, básicamente Falabella y Ripley, que son casi competencia, que aunque a nivel digital no lo son tanto, es el doble Falabella, es muy potente, es un monstruo, está reforzado por los empresas que venden en su marketplace, ¿no? Tipo Mercado Libre. Por eso el crecimiento, ¿no? Ripley también hace lo mismo, tiene su marketplace y donde ustedes como empresa pueden vender en estos marketplaces. Es lo mismo como en Amazon, Si han estado en la charla de Oscar a las 9, pues ahí explico un poco el tema de Amazon para empresas, para las empresas, ¿no? Ahora, los productos que más vendemos fuera, bueno, todo el tema de ropa de alpaca, artesanías, pinturas, coleccionables, mariposas, dice Kass, algo que sí me extrañó, y discos divinidos. La fuente lo dice DHL y eBay, ¿no? Toda esta información ustedes la pueden obtener, acá les he puesto la fuente para que ustedes puedan ir, revisar, y que no es un tema inventado, ¿sí? Bueno, hasta ahí con la parte de las estadísticas, si alguien tiene alguna duda, pregunta, por favor, ahí me la comenta. Una vez que ya tienen, si se han cuento un poco el panorama, es un panorama alentador, ahora, no les voy a mentir, ¿no? Es un tema a mediano y largo plazo, no es que inmediato, salvo que seas una empresa, si me estás escuchando, es una empresa grande, que ya tienes precisión en el mercado, bueno, la tienes un poco más fácil, pero si no, si nadie te conoce en el mercado, la tienes un poco más difícil, pero no imposible, lo importante es que inicies cuanto antes, eso es lo importante, si, cuando tú quieras tomar la decisión, lo más seguro es que capaz es muy tarde y te va a costar más, más tiempo, más inversión, más recursos, ¿no? Los tiempos cambian, ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, olvídate, estamos creciendo a pasos agigantados. Bueno, para investigar mercados fuera, ojo, estas herramientas no son para Perú, es decir, si yo quiero exportar a otro país, estas herramientas me van a ayudar a identificar más o menos la lengua de edad, el PBI, el per cápita, más o menos el volumen de ventas de cada producto, de los productos que se venden o que ellos importan, más, también los precios, estimaciones con valores de qué tan caro es invertir en publicidad, por ejemplo, en Google en esos países, específicamente en esta herramienta, ¿no? Esta herramienta es completamente gratuita, que ayuda a las empresas, dice, a identificar mercados internacionales potenciales. Lo bueno de esta herramienta es que, y por eso comencé con el tema de la importancia de tener un e-commerce o una página corporativa, por último, es que ustedes colocan la página web de su negocio y lo que va a hacer Google es revisar tu contenido o con esto, ¿no? Revisas tu contenido, eso es inmediato, y va a tratar de clasificar tu página web en las categorías que él crea conveniente o las que hacen más con los productos que estás vendiendo. ¿Para qué? Para que te dé una orientación según el mercado, el mercado potencial que él te puede recomendar. Estados Unidos, Francia, España, Italia, Japón, en fin. Entonces, si ustedes tienen una página web, lo pueden hacer. Simplemente colocan la página y listo. Hay que seguir paso a paso. Elegimos los países que queremos, por ejemplo, investigar, Estados Unidos, Francia, España. Y te va a traer la información que tiene Google de estos países. Más adelante lo veremos con ejemplo para que vean que es sumamente fácil. Pero recuerde que todo parte de una página web. Así que los que se me están escuchando, si tienen su página web, envíenme por el chat y hacemos esa prueba. ¿Listo? Siguiente herramienta. Tenemos acá esta herramienta que se llama Euromonitor. Tiene que ver con todo lo que es en los informes de consumo a nivel mundial, físicamente también en Europa. ¿Sí? Tiene para evaluar mercados por sector, regiones, tipo de productos. Acá dice Catherine, tienda joyería kilaris.com Y la pregunta para Catherine sería ¿Y a qué mercados quieres llegar tú? Con tus joyas. Me imagino que ese es venta unitaria, ¿no? Tengo un cliente que vende joyas de aquí en Perú, en España. Pero lo vende al cliente final, ¿no? No lo vende por tiendas departamentales, ¿no? Tengo otro cliente que sí vende está en Estados Unidos y es una empresa peruana, pero vende ropa de bebés en las diferentes tiendas físicas sus productos, ¿no? Estados Unidos o España. Perfecto. Ok, entonces podemos hacer ese ejemplo. Vamos a terminar acá de presentar esas herramientas y luego hacemos el ejemplo con la página de Catherine. Si es que alguien tiene más páginas, si alguien tiene otra página de su negocio, ahí la puede poner para aprovechar. Es el momento de aprovechar en este momento. No se me duerman, ¿eh? Siguiente herramienta. Esta es una herramienta muy buena que nos da como especie de por país cuáles son los productos que se exportan, ¿no? Acá, por ejemplo, he puesto el ejemplo de Perú y exportamos todo el tema de productos naturales, todo el tema de oro, minerales, ¿no? muy poquito el tema de, por ejemplo, accesorios, cacao. Está al detalle y además te indica esta herramienta a qué país exportamos. Y resulta que nosotros exportamos muchos productos hacia China, ¿no? Pero en realidad lo que se importa más es esto. Uno podrá pensar, ah, bueno, yo importo de China para Perú, pero nosotros exportamos todo el mineral explotado o vendido hacia China. Vendo por unidad aquí en Perú, quiero vender afuera por unidad. Ok, entonces vamos, ahorita vamos a ir acá. Ok, y estas son las etapas, bueno, antes de pasar esto, entonces vamos a pasar al ejemplo de, con la página de su compañera, que es, sí, todavía me queda una hora, así que sí, las etapas. Entonces, aquí, voy a compartir mi pantalla, un segundo. Para esto, permítanme, voy a cerrar todo esto para que no fastidie. Listo. Y, toda la pantalla, ventana, esta. Ay, pero, toda la pantalla. Listo. Ahí me van a decir ustedes si lo pueden ir viendo yo. Entonces, acá, Google, igual que acá. Acá está. Vamos a ver si es esta. Voy a esperar que cargue y me confirman si lo pueden ver, ¿sí? voy a ir en el chat para ver. Sí, sí se está viendo. Ok, pero voy a arrasar el chat para copiar la URL. Listo. Ok, esta es la página de Catherine. Ok, gracias Marta, gracias Roberto. Esta es la página de Catherine. Entonces, Catherine vende estos productos. Me imagino que esta página está hecha en, me imagino, es un negocio, es una página, debe ser un, bueno, entonces, copiamos acá la URL, miren, la copiamos, pero obviamente, acá esto funciona siempre y cuando yo me logue, así que, vamos a hacer el ejemplo, dice, llevar a tu empresa a nuevos mercados es más fácil que nunca. Prueba nuestra herramienta gratuita, ojo, que no es engaño, es gratis, no tiene costo, para identificar nuevos mercados potenciales, descubre datos operativos útiles, y empezar a vender productos a clientes locales y en todo el mundo. Entonces, le voy a comenzar. Ahí seguro me va a pedir que loguee, o, miren, vende a todo el mundo. Entonces, acá es donde pego la página, bueno, ok. Acepto los términos y condiciones y le voy a continuar. acá lo que está chequeando es, ya está revisando la página. Ok. Miren que, automáticamente, ese tiempo que se ha demorado es que está clasificando la página en ciertas categorías. Ahora, un dato muy importante y por eso es el ejemplo en vivo. Cuando pasa esto, porque, ¿qué ha pasado? La plataforma no ha podido determinar a qué categoría colocar la página. Entonces, ahí para comenzar, les adelanto, si les pasa eso, significa que la página ya tiene un problema. ¿Ok? Puede ser un problema de indexación que Google no la encuentra o un problema de estructura de navegación o que no le estás comunicando a Google de qué se trata tu negocio. Es porque si revisamos rápidamente la página, en efecto, pues, acá hay un ejemplo, ¿no? Pero, pues, Google no lo ha detectado. Entonces, es un tema y estoy casi seguro que es un tema interno de cómo está la página programada o cómo está diseñada. Pero tranquilos, no pasan. Bueno, es una alerta. Simplemente es una alerta, no es un problema, ¿no? Es una alerta. Una alerta es que se puede solucionar. Un problema es también, pero es un poco más grave. Como es una alerta, entonces, nosotros decidimos, bueno, entonces, tengo que hacerlo manualmente, ¿no? Manualmente. Lo voy a decir es que la plataforma lo haga solito, pero como no hay, hay que hacerlo manual. Así que acá le hacemos añadir una categoría y buscamos a qué categoría pertenecería esa página web, ese negocio. Entonces, buscamos vehículos, vines raíces, belleza y cuidado personal, finanzas, deportes, productos generales minoristas, indumentarias, joyas, ¿vieron? existen la categoría, pero el problema es la página que tiene un problema. Entonces, marco esto. Solamente me interesa el tema de joyas, así que lo marco. Y miren que acá tengo, miren, para que vean, indumentarias, tengo joyas, pero si abro aquí, tengo esto, joyas antiguas, anillos, joyas de piedras preciosas, por lo que puedo ver aquí, estas son, me imagino que es plata, ¿no? Sí, es plata, por los precios es plata. Entonces, bueno, acá ya uno determina qué categoría quieren. En mi caso, voy a poner todo para acabar que todo, así que todas las joyas. Listo. Algo más que encontramos en accesorios, veamos, cinturones, lentes, bueno, eso no vende, así que estaría de más, salvo que quieran explorar ese tipo de categorías, pero, por lo que puedo ver acá en la página, son puras joyas. Siguiente, a ver, procedemos, vamos con belleza, a ver, vamos con moda y estilo, a ver, moda y estilo que tenemos, podría ser esto también, tiene que ver un poco con el diseño, así que lo marcamos. Ya dos. ¿Listo? Dos. Esto tendría que haber hecho el sistema, así que ahí, para su compañera que se llama Caterine, tenga cuidado con la página, que es una revisión. Bueno, ya está. Confirmamos las categorías. mientras carga, mientras carga, ahí está, ojo, está, eso se demora, está bien, porque está tratando de buscar el mercado más adecuado que nos está recomendando. Va a demorar, porque no lo puede hacer en automático, porque lo hemos hecho manual, ¿no? Entonces, para todos los que me están escuchando sugerencias, revisen bien sus páginas web. ¿Ok? Aún así, se puede hacer manual, pero lo recomendable es que la plataforma lo haga solita. Aquí está demorando un poquito, es normal que demore. Miren, y automáticamente esa demora es algo fabuloso, porque me está diciendo, oye, mira, mira Caterine, tengo tres mercados potenciales para ti. Uno es Estados Unidos, que es el que coincide con lo que ella quiere, el segundo mercado es la India y el tercer mercado es Alemania. ¿Ok? Y este texto es importante, me dice, oye, por si acaso nos hemos basado en métricas claves según las categorías que has elegido para calcular qué mercado te ofrecen las mejores oportunidades de crecimiento. ¿Ok? Lo voy a bajar así, estoy de acuerdo con lo que hemos mandado. Acá me dice mercado doméstico, o sea, mercado local, que sería Perú. Y acá, bueno, voy a decirle que sí, y bueno, listo, con eso le doy en la opción empezar. Obviamente, seguro acá me va a decir que, permiso a mi cuenta, sí, le damos permiso, no hay problema. Está actualizando con mi usuario. ¿Ok? Acá tengo la página, yo tengo varias páginas acá chequeadas de varios clientes, ¿no? Porque hacía, también hago yo la investigación según el adquirimiento de cada cliente, ¿no? Que vende, que quiere vender afuera. Lo mismo que hago con mis clientes, lo estoy haciendo con ustedes para que lo puedan ver. Ahí, otra vez, es normal que, pero, mientras que va cargando, como pueden ver, acá tenemos algunas opciones que también son como que complementos, ¿no? Por ejemplo, te muestran una lista de proveedores, que puedes hacer negocios, ¿no? Para el tema de exportación. Si en caso demora mucho, lo que tendríamos que hacer, ¿sí? Es, vamos a buscar acá, darle a actualizar y ya me va a cargar. Ahora, acá me ha cargado, claro, otras páginas que yo tengo, ¿no? Porque tengo varias, entonces, lo que podría hacer es, mire, estas son las páginas que estoy chequeando, vamos a eliminar, voy a cambiar un perfil y acá voy a poner en la página. voy a marcar Estados Unidos, seleccionar, voy a marcar Alemania y la India, que es lo que teníamos, ¿no? Listo, y con eso le doy confirmar. Listo, acá tengo el mercado existente, el mercado doméstico y acá tengo los mercados potenciales. entonces, aquí tengo la información de Perú, perfil del país, perfil económico, el PBI, perfil en línea y la parte de logística. y si me voy a Estados Unidos, ¿ok? para que cargue ahí, ya está, ahora sí. Acá tenemos Estados Unidos, el idioma, la moneda que se usa en Estados Unidos, en el medio de Europa, el euro, tenemos la percepción de corrupción, esto debería elevarse por lo que está pasando, pero bueno, ahí lo tiene. La edad promedio, que es muy importante, en Perú 28 años y en Estados Unidos 38, en Alemania miren que la población es un poco mayor, 27, y en la India casi es un empate técnico con Perú. Desglose de la población, ¿no? Acá tenemos información de Estados Unidos, a veces también va a aparecer aquí que no, hay alguna información que no aparece, es normal, ¿ok? Y si me voy acá a la descripción general, esto es lo que queríamos mostrarles. Según el giro de negocio que se ha marcado, acá dice, miren, la cantidad promedio de búsquedas mensuales en Google en términos relacionados con las categorías que hemos seleccionado, por eso es importante la selección de las categorías. Resulta que en Perú, bueno, básicamente en Perú no me importa, ¿no? Me importa Estados Unidos, como me importa acá tenés, pues hay un gran búsqueda, hay un montón de 44 mil millones de búsquedas respecto a esas dos categorías, al tema de joyería y al tema de moda, creo que le puse, ¿no? Más de 37 mil, 37 millones y en la India 52 mil. Y acá está una empresa peruana que estoy aquí, así como ustedes, ¿no? Pero quiero mostrar mis productos al mercado de Estados Unidos, a Perú, es muy verdad, siempre digo, ¿no? Si nunca, si es la primera vez que me escuchan, invertir en publicidad en Perú es lo más económico que existe en el planeta. Y acá te lo dice Google, el costo por clic, es decir, lo que pagas en publicidad en Perú es muy baja igual que la India. Pero, si te vas hacia el mercado estadounidense, el costo por clic es muy alto. Para que se entienda, yo tengo algunos clientes de joyerías. Acá en Perú, justo el cliente que digo de España, en Perú, por ejemplo, conseguir un mensaje o que la gente contacte a la joyería podría costar máximo 5 soles. ¿Ok? en Estados Unidos, bueno, en este caso en España físicamente, conseguir lo mismo es diferente por dos razones. A nivel de Latinoamérica, para que también lo tengan en cuenta, lo que funciona por mensajería es WhatsApp, pero en Europa no funciona WhatsApp, está bloqueado por las reglas de comunicación. entonces, ahí funciona lo que es el Messenger o el Instagram. Un mensaje en España, físicamente en Barcelona, bordea los 8 a 20 soles por mensaje. Y en Estados Unidos va por ahí entre 15 a 25 soles, por ahí. Entonces, para que también lo tengan en cuenta, no simplemente es implementar al e-commerce, ya, voy a vender en ese país, tienes que darte a conocer. Y para darte a conocer, necesitas invertir. Armar tu estrategia y, lo veremos en un ratito, parte de esa estrategia es meter dinero en tu publicidad, en tu pauta publicitaria. De lo contrario, difícilmente tu e-commerce va a vender. ¿Ok? En Alemania, por ejemplo, es medio. Entonces, acá te da un panorama que lo que inviertes en Perú, en Estados Unidos, es 4 o 5 veces más lo que tendrías que invertir. ¿Listo? Dice, índice de facilidad para hacer negocios. En Perú es lo más difícil de hacer negocio. Si ustedes tienen una empresa, seguro, igual que yo, es, cada día es una coleta rusa, ¿no? Con lo que está pasando, peor. Entonces, miren, pero en Estados Unidos es papaya hacer negocios, en Alemania, más o menos, y en la India, pues, es igual que Perú, ¿no? si haces negocio en Perú, la haces fácil en la India, ¿ok? Ojo, esta información, nuestra información es del 2020. Cristian, ¿y no hay información del 2024 o del 2023? No, es lo que tiene, es lo que te muestra el teléfono. Otro dato que es muy importante es, ok, si yo quiero vender en Estados Unidos, pues, necesito saber el ingreso familiar, la canasta básica, ¿no? Acá en Perú no existe, no hay datos, pues, de eso. En Estados Unidos, sí, miren, ingreso familiar neto, me lo muestra tanto en Estados Unidos como en Alemania. En la India, ni qué decir eso, no existe, ¿ok? A mucha variación de diferentes clases sociales, desde la religión, ¿está bien? Entonces, esto te da un panorama para que tú evalúes y tengas algo de conocimiento y sepas cómo está el mercado. Si me voy a perfil del país, bueno, ya esto ya lo hemos visto, si me voy a perfil económico, acá tengo algo muy interesante, que es el tema del PBI, esto también está expresando en 2019, antes de la pandemia, y acá tenemos el valor total de los bienes producidos y los servicios ofrecidos en un país a lo largo de un año. El PBI puede ayudar a comprender el tamaño general de la economía de un país, y miren acá, Estados Unidos, Alemania y la India. Que, ojo, puede parecerse un poco en el tema de Perú, pero la India es muy grande y por eso su PBI es también nada de especial. ¿Sí? Acá tenemos también el tema del crecimiento del PBI actualizado al año 2020, ¿no? y, bueno, el ingreso que ya lo movimos, el índice de competitividad, la facilidad de negocio, la parte logística también y la forma de pago. Y acá también es muy importante ver esta parte porque eso nos va a permitir saber cómo cobrarle al cliente final o al mayorista. Transferencia bancaria, 6% en Estados Unidos, tarjetas, 63%, casi según parte técnico de Perú. Monedero electrónico, 24%. Prepago, 1% y esto no sirve. Entonces, ya sabes que la mayoría está en la banca, en la banca digital, ¿no? Las transferencias digitales. Igual Alemania, ten en cuenta que Alemania dice, transferencias bancarias, recuerden, o por cultura es que Alemania es un poco reacia, los alemanes tienen su dinero siempre ahí a la mano guardado, ¿no? Por eso que esto es un porcentaje alto y es coherente pero que, miren, tarjeta, 21%. Ellos prefieren pagar en efectivo que pagar con una tarjeta. Todavía. ¿Qué más? Profil en línea. Bueno, ya vimos las búsquedas, el porcentaje de la comisión. Ah, otro dato importante. Aquí, por ejemplo, ¿no? Dispositivos. Obviamente que en Perú gana Android, pero si nos vamos a Estados Unidos es casi un empate, bueno, ya no es un empate técnico, 54% está predominado por iOS, o sea, por Mac y el otro 45% por Android. Si nos vamos a Alemania gana Android y si nos vamos a la India obviamente gana Android y se parece mucho a Perú. Nos sirve así para poder ver todo el tema de la experiencia de usuario de navegación de e-commerce por móvil, ¿no? Ya sé que si voy a Estados Unidos tengo que mejorar mi experiencia de navegación, ¿sí? Por ejemplo, en esta página que me pasó a su compañera, si le pongo como versión móvil aquí, van a ver cómo se vería en el móvil, mire. Así se vería en un móvil. Ok. Uno tiene que afinar si esto se va a ver muy bien para un dispositivo en Mac o para un dispositivo Android, ¿no? Acá está la menú de navegación, joyas de oro, aretes, entro y acá puedo ver que entro aquí y veo la joya y si le quiero agregar añadir el carrito acá proceder a pagar y acá me dice cómo quiero pagar. Lo cojo en tienda, traigo domicilio, información y tenía que completar. Aunque acá no me sale el tema ya se lo verán con mucho más detalle todo el tema de pasarle pagos en la tarde con el consultor del taller, el último taller. Entonces, ah, bueno, y la parte de logística, también acá tengo, por ejemplo, tiempo de cumplimientos, es importante entonces que ustedes revisen con detenimiento. acá en la parte de arriba van a encontrar un montón de cosas, logística, impuestos, servicios clientes y localización. Es una plataforma muy, muy potente. Entonces, ahora veamos, voy a regresar a la presentación, un segundo. listo, ahí estamos. Entonces, espero que eso le, esa herramienta, ojo, solamente den a ver alguna, si no, nos pasaremos varias horas, así que bueno, ya quedan ustedes revisar las otras herramientas. ¿Tiene algo que ver que el contenido está en español? No, 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 no me interesa. Si está en español o en otro idioma, igual lo va a revisar, ¿no? Para seleccionar las categorías. No hay problema con eso. Ah, es que la página está en mi tienda. Ah, un consejo de un conejo. Todo emprendimiento requiere recursos y por lo tanto recursos es igual a dinero o ya sea recursos físicos de la persona o digamos presupuesto para sus productos o servicios, ¿no? Está bien comenzar con esas páginas que te dan ese tipo de servicios. Eso no está mal. Lo que está mal es que quedarse en el tiempo con ese tipo de páginas porque lo que va a pasar es que tú no tienes el control de optimizar la página, de mejorar mejorar el diseño, inclusive tampoco tendrías el control de la data completa del seguimiento del cliente. Entonces, eso te limita. Para comenzar está bien, pero ya cuando uno quiere avanzar obligatoriamente necesita implementar su propio e-commerce, ya sea con Shopify o con otra plataforma como VTX o WordPress con WooCommerce que te permiten tener la propia autonomía de tu data. Lo más importante es la data ¿sí? De tu cliente. Para con eso tú puedes explorar y a sacar, hacer cross-selling, ax-selling, venta cruzada, productos sugeridos, un montón de cosas, pero eso a veces te limita. Pero no está mal. Peor no es tener nada. Lo malo, como he dicho hace un rato, es quedarse en esas plataformas. Si ya comienzas a vender es momento de que vayas ahorrando y que ingres a tu propia plataforma donde tú tengas el control completo. ¿En China está restringido WhatsApp? Es correcto. En China no funciona. En China ni siquiera existe. Existe WhatsApp, lo puedes descargar, pero a ver si lo usas. Ahí existe WeChat en China. Y en Europa WhatsApp no funciona Telegram. Aunque espero que no se lo bajen. Ya se bajaron al dueño, al CEO de Telegram que está preso. Pero por el momento Telegram es una buena opción en el tema de mensajería. ¿Ok? Pero WhatsApp no funciona en Europa. ¿Qué? Los nombres de las plataformas que... Ah, bueno. yo no sé si esta se la van a compartir, pero tómenle fotos rápidamente o tómenle una captura. La primera es esta. Se llama Marketing Founder. Ponen en Google Marketing Founder y les va a salir. La segunda es esta. Se llama Euromonitor. Euromonitor. Euromonitor en Google en Google y les va a salir. La tercera se llama... Tiene otro nombre, pero acá está la URL que se llama Intrasers.org Intrasers.org ¿Ok? Pilar dice que en Europa usa WhatsApp. Una cosa es que lo use como usuario, lo cual está muy bien. Ahí dice Pilar es que está perfecto. Tengo clientes en Europa, pero una cosa al cheque me expresé mal, ojo, Telegram y WhatsApp funciona en Europa. El detalle está en que no puedo hacer publicidad. Ese es el detalle. Hacia WhatsApp en Europa. Eso no se puede. Es correcto. Ahí es lo que dice Pilar. Ahí es capaz de expresar mal. Ahí complementamos me adelanté a Pilar por 3 segundos. Es correcto. No se puede hacer publicidad para Europa. Pero sí, WhatsApp sí funciona, obviamente. Claro que sí. Y en China WeChat funciona muy bien también. ¿Sí? Entonces, para que quede claro, para que no haya más entendido. Sigamos. Entonces, bueno, ahí tienen. Las etapas para el tema de implementar un e-commerce. Miren, ni siquiera voy a comenzar por la plataforma, por la pasarela de pago que lo van a ver a las 2 de la tarde, ni por tu producto, ni por tu logística inversa, en absoluto, nada de eso. El punto número 1 es que ustedes tienen que tener definido su público objetivo. ¿Quiénes son las personas que vas a vender? qué tipo de personas, características, cualidades, habilidades, miedos, tendencias, el perfil. ¿Sí? Si ustedes no definen eso, aunque sea en su mente, sugieren papel, lo mejor es que todo lo que hagan después se les va a complicar. Así que, primero definan su público objetivo. mujeres de tal rango de edad, hombres que les interese en la casa, por ejemplo, acá tienen las joyas, estilo de vida, lujo, ¿ok? Según el perfil de su empresa o según el público que ustedes quieren llegar. Es importante. Dice acá, Pablo dice, buen día. ¿Cómo se realiza el cumplimiento de envío de productos y certificaciones de inspecciones si vendemos por la web? Es una buena pregunta. Ahí lo chequeamos y si no nos alcanza, creo que, no me acuerdo si en la charla de las dos, ahí el consultor tiene más experiencia en esa parte que yo. Listo. Punto número dos. Una vez que definimos su objetivo, el punto número dos es definir su estrategia de marketing correcta. ¿Cómo va a ser la estrategia? ¿Cómo va a ser el plan de comunicaciones? Y acá, muchos cometen bueno, voy a hacer mi Instagram, voy a hacer mi TikTok y voy a poner mis productos para vender. Eso no es tanto así, ¿no? Recuerden que de forma orgánica se puede hacer, sí, pero es un poco lento. Los algoritmos tanto de Instagram o de Facebook o de TikTok funcionan diferentes, ¿no? Hay una gran ventaja en TikTok si vas a poner en TikTok porque en TikTok está lo que se llama TikTok Shop que también puedes vender por TikTok Shop mediante una comisión y en Instagram o en Facebook solamente aplica para Estados Unidos vender directamente en su plataforma. En otros países ya está deshabilitado. Entonces, definir muy bien su estrategia de marketing, ¿sí? cuál va a ser su plan de contenido, su plan de acción, cómo van a comunicar lo que están vendiendo. Miren que luego de eso, que los dos puntos son más importantes que los demás, ya recién cuando tú tengas eso, básicamente es, bueno, ahora me toca definir qué plataforma, ¿no? ¿Qué plataforma me va a convenir? Y acá es, le voy a ahorrar un montón de trabajo. Si tú estás solo o estás solo en el negocio, ¿no? Para vender afuera o tienes a tus operativos, nada más, pero tú estás solo o tú y tú su socio y tú o usted o tu socio y tú, no se compliquen la existencia y váyanse por la plataforma de Shopify. Es muy fácil, amigable, te va a ayudar con un montón de temas en el tema de que el hosting, que el certificado de seguridad, que los problemas de navegación, que la experiencia de navegación, que el usuario, el tiempo, te va a cerrar un montón de problemas. Y es fácil de trabajar y implementarlo. Si tienes personal de marketing o personal de TI o de sistemas, podrías ir con WordPress, con WooCommerce, ¿no? De hecho, pueden enterarme esto que está acá. Bien, acá están algunas, ojo, hay un montón de plataformas, pero acá les traigo algunas, ¿no? En caso de venta de servicios, ¿qué recomendaciones diarias? Ah, ¿darías? Estoy mal. ¿Qué plataforma? Bueno, ya sea servicios, por ejemplo, servicios de curso, servicios de consultoría, o cualquier servicio que es un servicio no tangible, no importa la plataforma, lo que importa es cómo comunicar ese servicio al cliente potencial. Luego, lo demás viene por sentado. Y el tema de pago del servicio, este, es como cualquier curso en línea, ¿no? Ahora, cualquier universidad o instituto que hace diplomados en línea, entras a la plataforma, eliges el diplomado, pagas las cuotas que vas a pagar y listo, ¿no? Y se te activa la plataforma con tu usuario y clave para que puedas llevar el curso. Igualito es el tema de servicios. ¿Qué servicio vas a hacer? Consultoría, ok, entonces, está predefinido, pagas el costo del servicio, o a menos que sea un servicio personalizado donde tú recién vas a definir el precio de acuerdo a lo que has cotizado, eso es muy diferente. Entonces, mire, acá tienen las plataformas, tenemos Shopify, Vetex, WooCommerce, PrestaShok, Drupal, Wic, Mayento, BigCommerce, entonces, fácil, no tienes personal, estás tú solo, no te compliques la vida, Shopify, que tienes personal para que hagas eso, bueno, entonces, puedes irte con esto, o con Vetex, también, que es una muy buena, las tres son buenas plataformas. Solo recuerden que Shopify tiene un costo de pago mensual de las más básicas, 29 dólares. hay una opción de Shopify que se llama Shopify Premium, donde cuesta muy caro, pero eso es ya para cuando vendes por volumen, por mayor, justamente, de B2B. El pago mensual es cerca de 3,000 dólares mensuales, pero claro, parece mucho, pero si tú vendes por mayor, por volumen, eso no es nada. Pero Shopify tiene para venta para el cliente final, y venta para mayorista. Entonces, regresamos aquí, el número 4, una vez que eliges la plataforma, ojo, que la plataforma que vas a elegir se supone que te vas a quedar con ella por años, no es que vas a renovar cada seis meses, o cada año porque no te gusta, porque eso demanda tiempo y costo, ¿no? Una vez que eliges la plataforma, eliges la pasarela de pago, ahí, voy a ir aquí, acá hay algunas pasarelas que ustedes pueden integrar con su e-commerce, pero más detalles al milímetro lo verán a las 2 de la tarde en la última charla, ¿sí? Entonces, ahí no me meto tanto, pero ahí están las pasarelas. Entonces, una vez que eliges la plataforma, eliges la moderada de pago, ya sea pasarela, la pasarela, otras fases bancarias, o YAPE, que funciona a nivel local, pero afuera, sería transferencias bancarias, ¿no? O alguna plataforma, alguna pasarela, el punto número 5 es, ok, la logística para e-commerce, ahí ya te preocuparías, ok, en mi almacén, ¿cuántos productos voy a tener en el almacén? Si son perecibles, no imperecibles, ¿no? Si van a ser por lotes, en el caso de servicios, eso no existe, básicamente es el servicio no tangible, pero si es un producto físico, va a requerir que, según lo que vendas, ¿no? Si son productos que tienen una fecha de caosidad, hay que ver todo el tema también de logística y logística inversa, si es un producto que no tiene caosidad, como por ejemplo, juguetes, o el tema de joyas, entonces ahí no hay problema, ¿ok? El sistema de alimentos, sus certificaciones, si vas para afuera, las que exija cada país, la certificación HASS, el ISO, todo eso tienes que tenerlo en cuenta para que el producto llegue a buen puerto porque lo estás mandando a otro país. ¿Qué portal B2B recomiendas? Shopify y Vetex, Vetex también son, las tres plataformas soportan para B2B o B2C, no hay problema, ¿sí? Recuerden que en el caso de B2B, la mayoría de transacciones se realizan no en la pasarela, no en la plataforma, sino se realizan directamente por transferencias bancarias o por abono en cuenta, ¿no? Entonces, las plataformas pueden ser cualquiera, Shopify, Vetex o WordPress con WooCommerce. De hecho, en el mercado esas tres son las que las que más se usan, ¿sí? Hay otras que están en función de acuerdo al adquirimiento, ¿no? Sigamos. Entonces, luego viene ahorro de costos con postventas y finalmente analizar que todo el flujo y todo el proceso de compra del cliente o de la empresa que va a comprar sus productos por mayor esté correcto. Un truco ahí es que ustedes hagan una compra ficticia y que evalúen cada paso que va a dar el cliente en su e-commerce, ¿no? En su e-commerce. Una vez que tienen eso mapeado, pasan a las estrategias. Acá les he traído o seis. De hecho, hay una más que puede ser el tema de la guía. Ahora, con el tema de la estrategia no se compliquen tanto. Si ustedes tienen Chucky Petit, listo, apóyense Chucky Petit, hagan el esfuerzo de hacer la versión pagada y se van a ahorrar un montón de tiempo porque Chucky Petit te va a tener información en función de cómo le preguntes, ¿no? Entonces, puedes entrenar a esta plataforma y te puede dar, te puede, te puede tener buenas estrategias de ventas para tu producto. ya sea local, no sé, aquí en Perú o vender afuera. Ok, entonces, apóyense, apóyense mucho en Chucky Petit. La versión pagada, la versión gratuita no sirve mucho. ¿Por qué? Porque está desactualizada. La versión pagada tiene información actualizada hasta este año. Roberto pregunta, ¿estas pasarelas pueden cobrar en euros y nuestra cuenta llega en, será mucho a la comisión? Es una buena pregunta. No quise entrar mucho en talla, en ese detalle para que puedan hacer esas mismas preguntas en la tarde, pero les voy a responder. así cortito. Todas las pasarelas, absolutamente todas, tienen una comisión, que es como el ejemplo que está acá, ¿no? Una comisión, si el producto cuesta 100 soles o 100 euros o 100 dólares, bueno, la pasarela de pagos, te cobran una comisión del 3 al 5%, como pueden ver aquí, ¿no? Ahora, ejemplo, un ejemplo, ¿no? Tengo un cliente que está en Perú, pero vende en Estados Unidos y vende en Dinamarca. ¿Cuál es la realidad? Para que tomen nota también. Si tengo una pasarela de pagos, como por ejemplo, Kulki, bueno, el mercado pago la descarto porque solamente me aplicaría para Perú porque se venden soles, te cobran soles, no acepta pagos en dólares. Pero si tengo Kulki, por ejemplo, que es el que tiene respaldo del DSP, ¿no? Me acepta soles y me acepta dólares. ¿Ok? Lo que te va a matar es el tipo de cambio porque está en función al banco, a tu banco donde se va a depositar el dinero. Entonces, lo mismo, si te pagan euros, va a convertir a la moneda local de tu cuenta, que sería en este caso soles. Entonces, ahí el tipo de cambio te va a matar. ¿Ok? Pero sí, entonces, depende mucho, primero, de la comisión que tienes aquí por usarla para hacerle pago y también la tasa de conversión que hace tu banco. ¿Ok? Pero ya más detalles te lo puede dar el consultor, creo que se llama Daniel, que es a la 2 de la tarde, que justamente va a tratar este tema para hacerle pago, así que después de esta charla almuercen, descansen y se conectan a las dos para ver esa partecita. Ahora, pero para Europa funciona mucho el tema de Strike. Strike es una pasarela, es una de las que más se usa, también está en shock, también, ¿no? Y para Europa, para Estados Unidos usamos Paypal o, acá no tengo, no está acá, pues se llama autobice.net o otras pasarelas también, tú check out también, ¿no? Todas, todas, sin excepción, te cobran una comisión. En el caso de Shopify, si tu empresa tiene registro local, no tiene todo en orden, o sea, si la empresa está creada en Estados Unidos, a pesar de que tú estás acá en Perú, Shopify tiene su propia pasarela de pagos y ahí te cobra, dependiendo de la, de la rentabilidad que pagas en Shopify, te cobra uno o dos por ciento por usar su pasarela de pagos, entonces, es un poco más económico, ¿no? Ah, los impuestos también, depende de, ojo, en Estados Unidos, por ejemplo, depende de qué estado, cada estado tiene su propio impuesto, a dónde vas a vender, tienes una, por pagar también a cada estado y también para cobrarle al usuario final, ¿no? Entonces, también, depende de cada estado, de cada país. Volviendo entonces a estrategias, uy, acá tienen estas opciones, no hay, ojo, dos cositas, una vez que usted implementa su e-commerce, ¿sí? Y el primer, una recomendación, tengan paciencia, lo segundo es, tienen que hacer, como si se escribí, mente bulla, es decir, exponer por todos lados, que comunicar que tu página, tu e-commerce, existe, y lo hace de dos maneras, la forma más rápida es, metiendo publicidad, publicidad, bajo una segmentación que tú vas a hacer para mostrarle, oye, existe, vendo estas joyas, vendo este producto, vendo el café, etc, 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 y la otra, a mediano y largo plazo, es implementar una estrategia de SEO, ¿por qué a mediano y largo plazo? Porque lo que va a pasar, como dije al inicio de la charla, ¿te acuerdan? Cuando yo busco, por ejemplo, un producto, un servicio, ¿dónde voy? Voy a Google, cuando ustedes buscan en Google, ustedes no se van a la página 2, página 3, no tienen tiempo, son muy apurados, el primer resultado que aparezca, o el segundo, el tercero, esto le hacen clic, ¿verdad? Más si es inmóvil, ¿listo? Y ahí te quedas, no avanzas más, entonces, implementar una estrategia de SEO, es decir, lograr que mi contenido, o mi página web, o mis productos, aparezcan, en las primeras posiciones, créanme que genera ventas, y acá les voy a dar un ejemplo, que me quedan 15 minutos, voy a pasar esto rápidamente, y voy a saltarme eso, para que, para que quede hilada la, lo que les estoy comentando. Miren, el SEO, si funciona, háganme caso, este es un cliente, en Perú, e-commerce, e-commerce, que ha vendido, medio millón de soles, en seis meses, miren, esto dice, default channel rupee, quiere decir, por qué canal, la gente, llegó a este e-commerce, llegó, llegó de seis, por seis canales, por otros canales, por email, directo, eso es branding, es tu marca, por eso hay que hacer mucho contenido, hay que hacer contenido de redes sociales, social, redes sociales, referidos, esto tiene que ver con publicidad pagada, en meta, ¿cómo lo sabes? porque yo soy el que hago esto, y SEO, organic search, quiero que abran sus ojos, acá tengo usuario, es decir, la gente que llegó, gracias a que me encontró en Google, ¿cuántas personas llegaron? 12 mil personas, ojo, de esas 12 mil personas, ¿cuántos compraron? Compraron 960 personas, esas 960 personas, ¿cuántos representan ventas? 143 mil soles, ¿ok? Publicidad pagada en meta, en Instagram, o en TikTok, si quieres también, 11 mil personas llegaron, ¿cuántas personas de las 11 mil, que hice publicidad en meta, en TikTok, compraron? 647, ¿eso cuánto representa? 100 mil soles, ¿ok? 100 mil soles, luego está, redes sociales, 77 mil, branding, 65 mil, email, mucha gente piensa que, hacer una estrategia de email marketing, es spam, eso no es spam, miren, le mandamos, a 919 personas, correo, y de estas, compraron 116, lo que representa, 18 mil soles, entonces, esto, implementarlo, si funciona, pero ojo, los resultados los van a ver, a mediano y largo plazo, resultados inmediatos, había que hacer, el tema de publicidad, para poder enviar mis productos, al exterior, imagino que debo hacerlo, por ser pox, y si, puede ser por sec, por DHL, FedEx, UPS también, DHL es muy caro, si, eh, ahí si, no les puedo, no les puedo, este, contrarrestar, lo que dice Ingrid, DHL es muy caro, si, depende también del producto, pero sigue, a veces es muy poquito carito, bueno, entonces, vamos rápido, que nos quedan dos, diez minutos, acá pueden ver, el e-commerce social, para que, se lo graben de una vez, miren, Facebook, Instagram, ese color, y miren acá, TikTok, miren el crecimiento de TikTok, si tu negocio, no está en TikTok, es como tener una mesa, con tres patas, por un lado está bien, pero cuando se apoya, una pata que no existe, se te va a caer el negocio, no hay, ahora, si están pensando, pero yo vendo, pero no importa, qué producto vendas, tienes que estar en TikTok, así como hace doce años, eh, salió Instagram, un poco más, y no le dices bola, ¿no? y ahora estás sufriendo, en, en crecimiento de seguidores, o que nadie te compra, igualito, está pasando en TikTok, así que toma acción, ahí lo que dice Catherine, está, es justamente, eso quería, eso no quería meterme más, en ese detalle, ¿no? Por ejemplo, para redondear la idea de Catherine, eh, tengo clientes que venden chompas de alpaca, una chompa de alpaca cuesta, o productos de alpaca, 300, 400, hasta 800 dólares, entonces ahí sí conviene mandarlo, por DHL, porque llegue en una semana, ¿no? Pero si es un producto que cueste, no sé, 100 dólares, y en DHL te cuesta 25 dólares el envío, yo ya, por ejemplo, yo no compraría, ¿no? Porque es casi, casi el 25% de lo que me cuesta el producto. Para eso está lo que hizo Omar, la charla en la mañana, ¿no? De meterte en Amazon, para tener una oportunidad de vender directamente, mandar tus productos a Amazon y que Amazon lo reparte directamente. Fue, hay que pagar así, pero es más económico también. entonces, acá tenemos esta información, sigamos, el crecimiento de TikTok también es fuerte, miren, siguiente, esto ya lo pueden, lo pueden chequear, un consejo, si van a implementar el 6comber, olvídense de hacer, publicar muchas imágenes, hay que publicar full videos. O almacenar en el país donde, ah, los data warehouse, es una buena opción, hay clientes que también tienen como que un almacén ahí, en el país, por ejemplo, en Estados Unidos, y de ahí reparte. Hay un montón de formas como hacerlo, lo que ustedes tienen que volar es costo-beneficio. Algunos les va a convenir mandar sus productos a Amazon, como lo comentó en la mañana Omar. Otros les va a convenir tener un almacén y hacer la distribución, y a otros les va a comandar mandar el producto desde aquí. Ustedes tienen que evaluar qué es lo que mejor les conviene. Pueden hacer un mix, ¿no? Como un mostrito, ¿no? Arruchado, apoya la brasa y papitas. Entonces, pueden hacer lo mismo, ¿no? Y probar. Lo importante es que prueben, ¿ok? Hay una marca de billeteras en Colombia, búsquenla luego, y tú compras y te lo mandan de Colombia para acá. Y el costo no es tan elevado. ¿Cómo lo hacen? Es cuestión de investigar. ¿Ya? A lo que iba para tomar esta parte de acá. Recuerden que ahora lo importante es hacer videos. Tienen que hacer videos en formato vertical. Miren el crecimiento que tenían los Reels. ¿Ok? TikTok. Y, obviamente, los Shorts. Entonces, si vas a implementar tu e-commerce y vas a querer mover tus productos, entonces, tienes que hacer videos. Las imágenes, hoy en día, están, funcionan todavía así, pero, tienen mejor margen de rentabilidad y de ahorro de presupuesto en publicidad cuando son videos. Acá, dato importante, miren, 2020, si esta charla fuera de hace cuatro años, diría, bueno, nos vamos con los carruseles. Hoy en día, resulta que los videos, los Reels, tienen mucho más potencia que los carruseles. Entonces, tú puedes hacer una combinación, carruseles y videos. Y en TikTok, ya sabes que es full videos. Miren el crecimiento que ha tenido TikTok, YouTube, Instagram. De ahí la razón que les comenté que se metan a TikTok, ¿no? Cuanto antes. Bueno, esto lo podemos ver después. Esto es lo que les comenté, ¿no? Por ejemplo, aquí, exportación de mango y le va a salir la empresa que están, que están anunciando. Ojo, esto lo he buscado acá en Perú y estas empresas no son de Perú, son de otros países que están anunciando aquí en Perú. Así que ustedes también pueden hacer lo mismo. Poner sus anuncios en otros países para que cuando la gente busque, como lo he dicho yo, aparezca su anuncio. Se supone que cuando yo hago clic debería tener mi página web obviamente en inglés, ¿no? Eso pula muy bien el tema del inglés para que la página sea lo suficientemente efectiva y realista para la persona que va a leer la información y que luego lo pueda contactar. También pueden poner sus anuncios en cualquier página que tenga, digamos, opciones de poner anuncios. Esto tiene que ver mucho con el tema de Google. ¿Ok? Cuando ustedes están navegando y les aparece anuncios, bueno, eso también ustedes lo pueden hacer. Hay diferentes formas de hacerlo. Es una alternativa también. Dice, pero si almacenas en otro país, ¿cómo? Ah, bueno, es que hay dos formas. Eso sí lo conozco porque tengo varios clientes así. Una cosa es que tú mandes los productos a un almacén, digamos, central y otra empresa hace el reparto según los pedidos que hagan en tu plataforma de e-commerce. Y la empresa también que hace el tema de almacenaje también tiene ese servicio. Ajá, como dice Ingrid, hay empresas que dicen full film. Exacto. Eso también yo tengo ejemplos de experiencia. ¿Por qué? Porque me ha pasado eso con algunos clientes. Entonces, la empresa se encarga de todo y para eso se instala una aplicación con la Shopify, con WordPress. ¿Para qué? Para que esa empresa tenga la opción de, cuando alguien compra, le llega la alerta, cada persona compró en Florida, en Mérida, o en Nueva York y esa persona hace todo el tema de despacho y le envía. O solamente almacena otra empresa con tratas que recoge el producto y lo lleva al destino. Por eso digo, hay varias formas de hacerlo. ¿Qué recomienda revisar para no tener problemas con impuestos de Perú y del país donde llega estas plataformas que te he dado, ahí está todo también el tema de impuestos. Así que yo te sugiero que revises esa partecita. ¿Qué comprobante se da al cliente que te comprofona? Bueno, factura o un comprobante que esté de acuerdo al régimen de impuestos de cada país, ¿no? listo, me queda, ahí sería, me quedan cinco minutos si alguien tiene dudas, preguntas para poder resolverlas. no se olviden que la dos hay más detalles con el tema de todo el tema de los pagos, ahí está mi tema, creo que también está el tema de envíos, así que ahí esas preguntas puede resolverlo con el detalle esas dudas, ¿sí, no? Yo no me dejo mucho el tema del envío, si lo conozco de grosso modo pero ya detalles técnicos eso lo manejaba, lo podrían ver en la charla de las dos de la tarde. Pero lo conozco por experiencia porque los clientes que tengo están, hay gente que está en Amazon, hay gente que está en su almacén allá, hay gente que lo manda directo, todo como dice ahí sus compañeras o quien comentó por ahí, depende del valor del producto. Si vengo en España ¿debo crear una razón social en España? No es necesario, solamente tienes que ver el tema de impuestos. La joyería que vende aquí en España no necesita. Recuerden que el tema de impuestos es un, es como que obligatorio en todos los países, ¿no? Acá en Perú a veces entre comienzos lo puedes sacar de vuelta pero si quieres vender afuera así tienes que vender todo legal. ¿Alguna otra duda más? ¿Alguna pregunta? Con el tema de las plataformas, el espacio de pagos. Bueno, ante todo te agradecemos Cristian por tu participación en esta sesión del miércoles portador. Ahora, como lo mencionaste, damos pase a la ronda de preguntas así que invitamos a todos nuestros asistentes a que puedan formularlas en caso entiendo que ya fueron resueltas a través de la presentación, ¿no? Igual, si no, damos unos minutos para poder dar un espacio a las preguntas. Ok, sí, yo espero, no hay problema. Bueno, creo que ha sido todo por esta segunda sesión y nada, como lo mencionas Cristian, nos estamos reencontrando en la próxima sesión que es las dos de la tarde con el caso de medios de pagos en el comercio electrónico, así que los invitamos a que se puedan unir a las dos de la tarde y nuevamente te agradecemos Cristian por tu presentación y nada, nos estemos reencontrando en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día y por favor no se olviden de completar la encuesta. Muchas gracias Cristian, un saludo. Muchas gracias, hasta luego, un gusto, nos vemos.